Varios valores de la bolsa española cotizan en zona de máximo histórico si se ajusta la cotización por dividendos. Tres de ellos destacan por tener más recorrido alcista tras la escalada y además contar con el respaldo de las firmas de inversión que siguen estas compañías. Logista arrasa con un 100% de recomendaciones de compra y un potencial de subida en bolsa superior al 10%. Su plan estratégico de diversificación de negocio está funcionando mejor de lo esperado. El negocio de tabaco ha bajado al 50% de las ventas frente al 71% de 2022 y la compañía está preparada para batir sus previsiones anuales. Las condiciones de la renovada línea de crédito que dispone con Imperial Brands juegan a su favor y su posición de caja le permite mantener una política de retribución al accionista atractiva. Renta por dividendo más del 7% para los próximos años. Indra se acerca al 10% de potencial de revalorización gracias al tirón del negocio de defensa. Los resultados del primer trimestre presentados a principios de mayo han confirmado la solidez de sus fundamentales y los analistas confían en que sigue aumentando sus beneficios en un mundo con cada vez más tensiones geopolíticas. Y el buen tono del sector turístico sopla a favor del gestor español de aeropuertos Aena. Puede escalar cerca de un 9% extra desde el avance de este año a máximos. La compañía disparó sus resultados en el primer trimestre gracias al tráfico aéreo en España que va de récord en récord y que hace a los analistas ser optimistas con sus previsiones. Otros valores en máximos son la farmacéutica Roby, Bank Inter, Ferrovial, Merlin e Iberdrola. Para Expansión Carmen Rosique. ¡Gracias!